Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la tercera mesa y la última de hoy en este coloquio sobre Carlos Fuentes, homenaje internacional a Carlos Fuentes. Es una mesa donde van a hablar cuatro estudiosas. En primer lugar va a hablar Edith Negrín. Voy a presentar brevemente a Edith, que es egresada de esta Casa de Estudios. Ella obtuvo su… ¿no? No, soy investigadora. Ah, pues muy amiga antigua de la casa. Sí, amiga, sí. Investigadora. Investigadora. Ella obtuvo su licenciatura en la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, y una maestría en la misma universidad. Además, obtuvo una maestría en Artes de la Universidad de Essex, en Inglaterra, y un doctorado en Sociología de la UNAM en 1991. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, en 1982, por su trabajo sobre José Revueltas, Revueltas entre la paradoja y la dialéctica. Y desde 1987 trabaja en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran algunos títulos como los siguientes, entre la paradoja y la dialéctica, una lectura de la narrativa de José Revueltas. Es la compiladora de un tomo muy útil, que es la obra literaria de Renato Leduc, que publicó el Fondo de Cultura Económica en el año 2000. También hizo la selección y estudio del tomo de Ignacio Manuel Altamirano para leer La Patria Diamantina, que es una antología general publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2006. Y es autora también de varios artículos y capítulos. El título de su intervención el día de hoy es Caciques y más caciques, Artemio Cruz, entre don Ignacio Del Llano y Lázaro Pizarro. Edith, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Mejor. Mejor este, ¿verdad? Funciona mejor. Sí. Bueno, pues primero que nada le agradezco a Luzelena su invitación, ¿verdad?, para participar ante tan talentosa concurrencia. Y quisiera, bueno, quisiera decir dos cosas. Una, que este breve texto está dedicado a Ivette Jiménez de Báez, que estaría aquí de no ser por razones de salud. Y la otra cosa es que, a pesar del título, les voy a quedar a deber un cacique, porque quedaba demasiado extensa, entonces no voy a comentar. Había pensado comentar, teniendo como centro de la reflexión, por supuesto, la muerte de Artemio Cruz, que aparece en 1962, quería enlazarla con una novela anterior, Los Caciques del Llano Hermano Sociedad en Comandita, novela de la Revolución Mexicana de Mariano Azuela, publicada en 1917, la voy a, esa sí la voy a tocar, y con una narración posterior, que es muy interesante, Morir en el Golfo de Héctor Aguilar Camín, que aparece en 1985, y que nos muestra un tipo modernizado de cacique, que es el líder sindical, conocido como, en la voz popular, como líderes charros, con un gran poder político. Pero nada más voy a hablar de las dos primeras. Bueno, estas notas tienen tres epígrafes. El primero dice, Pedro Páramo es un cacique, eso ni quien se lo quite. Un cacique de los que abundan todavía en nuestros países. Hombres que adquieren poder mediante la acumulación de bienes. Y estos, a su vez, les otorgan un muy alto grado de impunidad para someter al prójimo e imponer sus leyes. Juan Rulfo en una entrevista. El siguiente epígrafe dice, Lo que más satisfacción me da, lo que me hace sentir más pleno y rebosante de vida, es meterle miedo a los demás. Tuve que aprenderlo, cuando me convertí en cacique de este pinche pueblo. Al principio pensé que me costaría trabajo, pero luego que maté a una docena de estos jodidos pueblerinos, la mitad a balazos, la otra mitad a golpes de machete. Y el resto del pueblo se dio cuenta de que yo podía asesinar a quien fuera por capricho e impunemente. Y empezaron todos a tenerme miedo. Este es de un texto de Jorge Hernández Campos que se llama Soliloquio del cacique. La tercera cita dice, ¿Cuántos caciques quedan en México? ¿Es el caciquismo la última tule del autoritarismo que la democracia no podrá vencer en ese corto plazo que para cada generación hace las veces de larguísimo plazo? ¿Es el cacique un dictador a escala? ¿Qué son los líderes sindicales? ¿Caudillos nonatos o caciques? Emblemas en los medios urbanos. Carlos Monsiváis. Bueno, podrían citarse múltiples obras. Los caciques abundan en la novelística mexicana e innecesario decir que también en la sociedad. En novelas y en casos documentados por la historia, queda claro que no hay un oficio o una profesión de cacique. Puede ser hacendado, rico de pueblo, jefe político, jefe militar, juez o gobernador. El carácter de los caciques es multifacético. Además, son entes proteicos, pues como se sabe, han acompañado la historia nacional, desde la conquista hasta el momento presente. Estas novelas permiten atisbar un poco la diversidad de la representación literaria de estos caciques. Los caciques del Llano Hermanos, S.N.C., es una novela corta, dividida en tres partes, que describe los efectos del maderismo en un pueblo pequeño. Mariano Azuela continúa en esta narración la temática histórica de su anterior novela, Andrés Pérez Maderista, aparecida en 1911. El nombre de la región donde se sitúa la trama de los caciques no está especificado. Sin embargo, en la versión teatral de la novela, estrenada en 1936, después de la lista de personajes, el autor puso una breve acotación. La acción tiene lugar en una ciudad de tercer orden del interior de la República, por los años de 1912 a 1913. La omisión del sitio refuerza el carácter emblemático de la historia narrada. Los hechos podrían haber ocurrido en muchos estados mexicanos. Dado que el acontecimiento histórico que estructura la novela es el triunfo y el posterior asesinato de Madero, los caciques descritos son característicos del viejo régimen, el gobierno de Porfirio Díaz. Como hace notar Lorenzo Meyer en un artículo donde describe el fenómeno caciquil en diversos momentos de la historia de México, durante la Revolución, un grito de insurgencia tan importante como tierra y libertad fue «Mueran los caciques». La novela de Mariano Azuela fue escrita en 1914, tres años antes de su publicación, en un momento en que el autor de Lagos de Moreno era un maderista convencido. A diferencia de otras novelas de la Revolución, incluidas los de abajo, aquí los caciques son una entidad plural. Los hermanos del llano, don Ignacio, don Bernabé, doña Teresa y el padre Jeremías, integrantes de la sociedad comanditaria, son todos caciques. Sin embargo, el que tiene mayor presencia es el mayor don Ignacio del Llano. La primera parte de la obra presenta el funeral de don Juan José del Llano, fundador de la familia y del negocio, que en sus comienzos se llamaba del Llano e hijos. En esta escena, el narrador omnisciente da a conocer al hijo mayor del fallecido a través de las reacciones que su poderosa presencia suscita en los habitantes de la población. «Don Ignacio», murmuró alguien a las puertas de la iglesia. «Don Ignacio», repitieron centenares de bocas, «y la gente se apretó más todavía para abrirle paso al recién llegado. Volvieronse todas las cabezas, los ojos lo buscaron con avidez, pero él, adusto, seco, inflexible, avanzó en medio de la nave de la iglesia». Termina la cita. El narrador nunca entra en el detalle de los negocios de los del Llano. Informa que compran, venden, practican la usura, pero no cabe duda que detentan el poder económico de la población. La muerte de don Juan José del Llano da la oportunidad de demostrar el control de los hermanos sobre el poder político y el poder eclesiástico locales. Don Ignacio del Llano, aduciendo cumplir la voluntad de su padre, que había legado 15 mil pesos, entre comillas, para los pobres, anuncia públicamente que va a invertirlos en maíz. Y ofrecerá el grano al ayuntamiento para que lo realice a mitad de precio en beneficio de la población. Pide asimismo que se prohíba a los demás comerciantes expender el maíz a un mayor precio. El representante del ayuntamiento, en solemne ceremonia, agradece su generosidad a don Ignacio, a quien le llama el insigne benefactor, y le agradece en nombre del pueblo soberano. A continuación, durante cuatro meses, los compradores sólo cuentan con las mazorcas donadas por del Llano, picadas y agusanadas, pero baratas. Entre tanto, don Ignacio especula, adquiere por poco dinero el maíz bueno de otros proveedores y lo almacena, para más adelante venderlo a un precio mucho más elevado. El narrador describe con ironía cómo don Ignacio le explica sus retorcidas cuentas a su hermana doña Teresa del Llano, que está convencida de que la familia es auténticamente caritativa. En la operación mercantil, sobraban 15 pesos, y ella insiste en liquidarlos también a los pobres. Liquidarlos es el término que usé en la novela. Don Ignacio, entonces, decide entregarlos a la iglesia para hacer misas por el alma del progenitor. El sacerdote encargado de las misas sería otro de los hermanos, el padre Jeremías del Llano. Don Jeremías identifica a los disidentes del pueblo, de todo tipo, como comunistas, y predica que la Virgen de Guadalupe, cito, la reina celestial le tiene prometido a su pueblo predilecto no abandonarlo jamás al espíritu de las tinieblas, le hace revolucionarios. En términos generales, el pueblo teme a los caciques, pero como siempre ocurre, en tanto unos los veneran, otros los odian. Entre estos últimos están los obreros y pequeños comerciantes agrupados en el Club 20 de noviembre de 1910, que agrupa a los contestatarios de la región. La segunda parte de la novela describe a los miembros del club sesionando, felices y exaltados, porque el presidente Porfirio Díaz acaba de dejar el país, y Madero, a quien llama Redentor, se aproxima a la capital. Se proponen organizar un festejo en la estación del ferrocarril para saludar al nuevo gobernante cuando pasa por ahí. Entre estos indignados, se cuentan dos personajes que cobran importancia en la novela. Uno se llama Don Timoteo, es dueño de la tienda de abarrotes La Bandera Mexicana, revolucionario y maderista, que está convencido de la oposición casi natural entre los del llano y los demás. Así suele repetir en sus conversaciones una y otra vez, yo del pueblo, ellos caciques, puntos suspensivos. Este hombre sencillo compara a Juárez y a Madero con Cristo, llama canallas a los científicos del porfiriato, y trata de explicar a otros lo que son los caciques. Por ejemplo, dice, son la gente más mala que hay en el mundo, son unos hombres muy malos, son unos malvados, termina la cita. Más sofisticado es Rodríguez, empleado de los caciques como dependiente de la tienda La Continental. Este joven, cuyo nombre de pila se ignora, es aficionado a, dice el narrador entre comillas, hacer filosofía. Él detesta sus patrones, es un maderista activo, pero no ignora las limitaciones del movimiento. En alguna entrevista, ya en su madurez, Azuela dijo que este era uno de sus personajes favoritos, porque era uno de los intelectuales no corruptos. Intelectuales, pues así, entre comillas, también, ¿no? Entre los habitantes que aman y admiran a los caciques, se encuentra otro abarrotero, Don Juan Viñas, cuya trayectoria es uno de los hilos conductores de la narración. Viñas, cuya cara describe el narrador como angelicalmente estúpida, confía en los del llano, y se siente halagado cuando ellos le proponen un negocio en el que invierte los ahorros de toda su vida. Los caciques hacen fracasar el proyecto y despojan a Viñas de su tienda e incluso de su casa, pues se la habían hipotecado. La tercera parte de la novela transcurre cuando Madero ha sido asesinado por huerta y en el pueblo se desata una violenta represión contra los miembros del club por parte de agentes huertistas que llegaron en apoyo de los caciques. Los del llano, por lo pronto, huyen del pueblo en busca de seguridad. Don Juan Viñas, obligado a vivir en la miseria, se enferma y muere. La novela finaliza con una escena de gran intensidad donde los hijos de Don Juan Viñas incendian la casa de los caciques del llano. O sea, ya el incendio empieza desde el principio a tener una significación simbólica. Paso a la otra novela. Entre la publicación, la novela de Mariano Azuela y la de Carlos Fuentes, ha pasado mucho más que 45 años. El escritor cosmopolita cuenta, como es evidente, con una perspectiva histórica más exacta de la evolución del sistema político surgido de la Revolución Mexicana. Tiene certezas que la suela de los caciques apenas empezaba a intuir. No obstante, ambos comparten lo que Fuentes llama la épica del desencanto. Por otra parte, el autor de La Región Más Transparente ha vivido la euforia de la Revolución Cubana y los nuevos horizontes que habría para el cambio social en América Latina. No es casual que el moribundo Artemio Cruz aluda a este movimiento. Y lo más importante es que Fuentes es uno de los protagonistas de la más importante renovación narrativa en el continente. De hecho, la distancia entre ambas novelas es la que va de la novela realista tradicional, en cierto modo, decimonónica a la novela moderna. En la lectura de Fuentes para este encuentro, no pude dejar de recordar algunos textos de José Revueltas inspirados en el filósofo ruso León Chestov. Chestov cuenta en un ensayo filosófico que Dostoyevsky padeció un simulacro de fusilamiento después del cual adquirió una nueva percepción de la realidad. Esta idea germinó en muchos textos del novelista militante mexicano para quien la cercanía de la muerte siempre dota al ser humano de una nueva mirada y un nuevo lenguaje. De una mirada más abarcadora, como si tuviera, dice Revueltas textualmente, ojos por todo el cuerpo. De un lenguaje diferente que más que permitirle comunicarse con los demás lo aísla. De una nueva conciencia. Artemio Cruz, en su agonía, está separado de los demás, dialogando consigo mismo, dotado de una visión marcada por su experiencia subjetiva, pero además de otra u otras que rebasan lo personal. La cercanía, con la que Revueltas denomina Frontera Increíble, le posibilita a Artemio la actualización alternativa de diversos planos temporales y espaciales. En su medio siglo de vida, la novela ha sido objeto de múltiples asedios. He leído trabajos que desestructuran y esquematizan en gráficas y cuadros los fragmentos textuales, de acuerdo ya a las temporalidades, a las personas gramaticales de la narración e incluso a los niveles psicoanalíticos. Por otra parte, estudiosos como Lannin, a Giurco, Hernán Vidal, y Julio Ortega, por citar algunos, han ofrecido las más interesantes lecturas que, aunque atienden a diferentes aspectos, coinciden en la apreciación de la modernidad del texto. En que la superposición de niveles de tiempo, espacio y conciencia textuales son huellas de que se escribe desde un mundo ambiguo, confuso, sin certezas. La realidad fragmentada en una visión caleidoscópica de Artemio Cruz es paralela a la descomposición de su conciencia. La muerte de Artemio Cruz es una novela sobre el poder como lo es los caciques. Pero en la obra del realista Azuela, la caracterización del cacique don Ignacio del Llano se nos da a conocer un poco a través de su discurso y en mayor medida a través de las palabras y las miradas de los otros. Como en los de abajo, al escritor le importa el sujeto colectivo. En cambio, el mundo exterior al cacique Cruz, tanto como él mismo, como personaje, se presenta siempre a través de su compleja y dinámica conciencia. En el agónico viaje a la semilla de Artemio Cruz, se revelan sus contradicciones y su necesidad de desdoblamientos múltiples para completar y comprender su identidad, para explicar su mundo. Él es hijo de un entorno social que tampoco es unívoco. Por eso se dice en la novela México es mil países con un solo nombre. Como el rostro del viejo moribundo se refleja multiplicado en los pequeños espejos de una bolsa de mano, las escenas de su vida se refractan en su recuerdo y se estampan momentáneamente en el texto y conectan al individuo con la colectividad. Esta conexión permite también la polifonía discursiva de la novela. La riqueza formal de esta obra permite entresacar los hilos que encuentran su asidero en el referente histórico. Por la temblorosa memoria de Artemio desfilan revolucionarios a caballo, exterminios indígenas, represión de los ferrocarrileros, corrupción de los dirigentes, etc. Líneas temáticas que se enlazan a la historia nacional. Así, se documenta cómo el poder del cacique va conformándose con trampas y traiciones, alianzas con la antigua clase dominante y el clero, intermediación con las empresas norteamericanas, cercanía con los gobernantes. El poder de Artemio Cruz tiene que ver con la labor definitoria de los caciques, que es la intermediación entre los poderosos y los desposeídos. Tan amoral y ávido de poderes don Ignacio del Llano como don Artemio, pero la diferencia de grado en su respectiva potestad y riqueza señala diferencias fundamentales. Bueno, aquí recuerdo un texto que seguramente todos ustedes conocen, que Carlos Monsivay cita en más de un ensayo que le había hecho mucha gracia que en una entrevista a un cacique histórico, ¿verdad? del PRI, Gonzalo Santos, le criticaban que no sabía lo que significaba la palabra moral y él dijo claro que sí, es un árbol que da moras. Entonces, Monsivay tiene un ensayo que dice la moral es un árbol que da moras. En contraste con el poder pueblerino ilimitado de del Llano, el de Cruz a la hora de su muerte ha extendido sus tentáculos por el campo y la ciudad en los terrenos de la economía, la política, las finanzas, las comunicaciones. Él hace un inventario de sus negocios, cito solo un fragmento porque es muy extenso, el periódico Las inversiones en bienes raíces, México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Hermosillo, Guaymas, los domos de azufre en Jaltipan, las minas de Hidalgo, las concesiones madereras de la Tarahumara, la participación en la cadena de hoteles, la fábrica de tubos, el comercio del pescado, las financieras de financieras, la red de operaciones bursátiles, las representaciones legales de compañías norteamericanas, etcétera. Existen, sin duda, reitero, esas líneas narrativas sobre la circunstancia, las cuales comprueban que con la revolución los caciques, con las necesarias modificaciones, conservaron el poder, o bien fueron reemplazados por otros, manteniéndose la figura. Sin embargo, lo definitorio de esta novela es que lo exterior aparentemente queda en un segundo plano por la misma complejidad y dinámica del texto. Como los recuerdos de Artemio, los hechos parecen conformarse y deshacerse una y otra vez, dominando la mencionada impresión de ambigüedad. Así, más que una representación histórica precisa del referente que sin duda existe, las mejores críticas han rescatado el carácter alegórico del texto. Una alegoría del poder convertido en espectáculo, una alegoría de los discursos críticos sobre México e incluso sostiene Julio Ortega que se trata de una alegoría de la modernidad agonizante. Y, por supuesto, no es difícil reconocer en ese regodeo de la necrosis galopante y progresiva del cuerpo del cacique la corrupción del cuerpo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Bueno, la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco sí es egresada de esta institución y obtuvo una maestría de la Universidad de Guadalajara. Ella también realizó estudios de especialización en Alemania, en Wittsburg, Alemania. Es coautora y coeditoria de varios libros, voy a mencionar no todos, son muchos algunos de los títulos, Las Voces Olvidadas, Antología Crítica de Narradoras Mexicanas Nacidas en el siglo XIX, Territorio de Leonas, Cartografía de Narradoras Mexicanas en los 90, un libro colectivo sobre Elena Garro que se llama Recuerdo y Porvenida y Porvenida una Escritura y un libro sobre Pedro Páramo, Diálogos en Contrapunto. Es editora y coordinadora del libro que se llama Género y Cultura en América Latina y editora de un tomo colectivo sobre Julieta Campos que se llama Para Rescatar a Eurídice de 2010 y también co-coordinadora de un volumen Relaciones de Género se llama de la obra Los Grandes Problemas de México una serie de obras que el Colegio de México publicó en el año 2010 para el centenario y bicentenario tomos que han tenido muchísimas consultas a través de internet nos informaron el otro día de una cifra asombrosa de consultas no sé cuántos millones ya de consultas de los tomos en su conjunto a través de internet ella es miembra de miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es directora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y el título de su intervención es Un cúmulo de homenajes en la muerte de Artemio Cruz Gracias Tony y aprovecho para agradecer a los que han leído hasta ahora y los que seguirán me ha entusiasmado mucho oír toda esa diversidad de visiones mi ponencia tiene un pequeño epígrafe que es de fuentes y dice así y no te sentirás pequeño al contemplar y contemplar en ese ocio sereno de la incertidumbre los lejanos cúmulos de nubes el plano ondulante de la tierra y el ascenso vertical del cielo bien más allá del éxito de una novela como la muerte de Artemio Cruz del 62 por su acierto en la selección del tema y la compleja reunión de estrategias literarias más allá de la repetida discusión en torno a qué texto concluye el ciclo de la novela de la revolución mexicana Pedro Páramo o la muerte de Artemio Cruz cuál de las dos novelas aporta la llave de oro que cierra una temática para abrirla a una multiplicidad de posibilidades narrativas más allá de su inscripción en el canon y su indudable impronta en el recuerdo de los lectores creo que conviene volver sobre una reflexión centrada en el diálogo que la novela establece con la tradición como hasta ahora lo hizo Edith y los modelos que anteceden a este texto innovador y que aportan un fundamento para su inteligibilidad para el armado de las secuencias narrativas que conforman el cuerpo de esta novela y para puntuar el ritmo de una recepción cómplice es sorprendente el trabajo intertextual que impregna esta novela de fuentes al grado de que se ha podido y creo y creo que se puede desplegar un minucioso análisis para poner de manifiesto las vinculaciones que se establecen entre la novela y una multiplicidad de textos previos de hipotextos al decir de Jeanette así pensemos en las relaciones entre la novela de fuentes y textos fundadores multicitados piensan ustedes en Manhattan Transfer de Yo dos pasos de 1925 o Bien contrapunto de 1928 de Aldous Huxley o textos fílmicos que ya ha sido mencionado acá como Ciudadano Kane que sirven como textos maestros que posibilitan la ruptura de la trama la experimentación con el lenguaje el desmontaje de la actualidad desde una mirada crítica etcétera etcétera sin embargo en los diversos niveles de intertextualidad que pueden explorarse y aquí sigo un poco las recomendaciones de Renata Lachman tratando de aprovechar la búsqueda de pistas se intenta confluir más bien en preguntas en torno a la integración de los elementos intertextuales en la significación de un texto de viraje como es la muerte de Artemio Cruz algunas de esas preguntas atañen a los materiales textos seleccionados otras inciden en la causalidad que se establece entre el texto previo y el texto logrado por fuentes y otras preguntas se refieren a la transformación de los textos que subyacen a la novela de 1962 sabemos y creo que no hay que repetirlo tanto que la novela se estructura a partir del diálogo monólogo superposición de tres voces que conforman la entidad Artemio Cruz yo, tú, él en proceso de agonía por otra parte las doce secciones correspondientes a él las de corte aparentemente más tradicional más narrativas más conformadoras de la historia del protagonista se introducen con una fecha que como bien ha señalado María Stopen y la cito desempeñan una doble función actúan como referentes externos que engloban los sucesos de la novela dentro de los acontecimientos históricos del país y establecen el orden temporal del relato propuesto a grandes saltos y en desorden entre las partes de esta voz hasta aquí Stopen los elementos textuales que constituyen esta voz enunciada guiada por un narrador omnisciente pueden considerarse desde una perspectiva de género literario como relatos breves novelas cortas que unidas darían lugar a un relato engarzado cuentos con recorrido es decir cada relato puede conservar su unidad interna pero vinculados y puestos en un orden cronológico darían como resultado la novela tradicional que se sitúa detrás de la gran novela experimental en la que confluyen todas esas voces y cito aquí la muerte recordarás para recordar dentro del recuerdo musita la voz del tú para mostrarnos que en la construcción de la memoria del él se superponen diversas capas que nos remitan a la historia del país México a las condiciones sociales desde la perspectiva de la revolución y de la posrevolución a la historia personal en la vida de Artemio y los personajes que lo circundan y de especial interés para esta propuesta a la historia de la literatura y de la cultura diversos avatares de texto cultural para llegar a ser novela nos detendremos en algunos de los homenajes que creo que Fuentes elabora en el interior de esta voz del recuerdo y a veces desde la perspectiva del tú que rememoran el futuro conviene seguir el orden del relato para comprender la dimensión de las transformaciones que se operan en la paulatina escanción de los textos y la revisión que Fuentes hace de los estilos posibles en el trozo que se titula 1941 Julio 6 se narran en contrapunto la preparación de la boda de Teresa hija de Artemio Cruz y los negocios de ese empresario mientras en el trasfondo se establece un diálogo con textos fílmicos que presentan el auge económico de la primera mitad de los años 40 en México la escena de la casa de modas la selección de vestidos por parte de las mujeres ricas frente a las modelos mujeres pobres disfrazadas de ricas es una constante en diversas películas de la época de oro que muestran el enriquecimiento de un grupo social a costa de los otros ahí John Crawford funciona como la mediadora entre un ámbito mexicano y otro extranjerizante Estados Unidos del que se copian los gestos las costumbres el lenguaje y se aspira a ser otros a encontrar este lugar a darse su lugar como le exige Catalina la madre a la hija en el segundo recuerdo del tú la imaginación de Artemio se desvía hacia los textos de los conquistadores el vocabulario señala ese momento de fundación de un nuevo mundo y cito aquí a Fuentes avanzará hacia tus ojos cerrados con el rumor creciente de sus pífanos y tambores la tropa ruda isabelina española y tú atravesarás bajo el sol la ancha explanada con la cruz de piedra en el centro y las capillas abiertas la prolongación del culto indígena teatral al aire libre en los ángulos en lo alto de la iglesia levantada al fondo de la explanada las bóvedas de tesontle reposarán sobre los olvidados alfanges mudéjares fin de la cita caminar hacia la iglesia representa esa conquista del espacio la creación de un nuevo mundo mediante la arquitectura la escultura y la transformación de las palabras ahora bien en el párrafo 1919 mayo 20 se presenta la visita de Artemio a la familia Bernal en Puebla para aprovechar la historia de haber compartido en la prisión de Perales los últimos momentos de Gonzalo el hijo de don Gamaliel Bernal en la atmósfera de esa casa de esa familia conservadora vencida por la revolución descubrimos acentos de la prosa de Miguel N. Lira en la novela La escondida de 1947 aunque los procesos sociales son inversos enriquecimiento de Artemio frente a la degradación por amor de Gabriela la descripción de las mujeres y su ámbito se asemeja en la escondida Gabriela y cito aquí para que vean ustedes el lenguaje caminaba altivamente con la cabeza erguida y los ojos como abstraídos por un distante punto imaginario victoriosa de su cuerpo de su vestido y de su sombrero hasta aquí Lira en tanto que en la muerte de Artemio Cruz Catalina aparece ante Artemio y aquí cito a Cruz el texto de Artemio Cruz el pelo liso y castaño que caía sobre su cuello largo caliente desde lejos pudo ver el lustre de la nuca los ojos a un tiempo duros y líquidos con una mirada temblorosa una doble burbuja de vidrio amarillos como los de su padre pero más francos reproducidos en las dualidades de ese cuerpo esbelto y lleno hasta aquí la muerte de Artemio Cruz poseer a la mujer en ambos textos es adueñarse de la riqueza la posición social el ámbito de comodidad pero todos tienen que pagar un precio que se transforma piensa en rencor en insensibilidad diurna o en rechazo social como en el caso de Gabriela ahora bien Artemio alarga su vida con la vida de los Bernal que se añade a la suya es su camino hacia la riqueza los negocios y el éxito político la descripción del amor el erotismo la sensualidad en el fragmento 1913 diciembre 4 entre Artemio y Regina se presenta como un homenaje a Juan Rulfo y su Pedro Páramo el momento imaginado inventado del inicio del inicio de la relación amorosa en la muerte de Artemio Cruz no es la violación ocurrida sino la reunión imaginaria de los amantes en el mar y cito aquí el texto de Fuentes todas las tardes se forma una laguna entre las rocas y uno puede mirarse en el agua blanca ahí se miraba y un día apareció tu cara junto a la mía de noche las estrellas se reflejaban en el mar de día se veía el sol arder hasta aquí Fuentes como en el caso de Pedro Páramo Susana San Juan recuerda a Florencia y cito aquí a Rulfo era temprano el mar corría y bajaba en olas se desprendía de su espuma y se iba limpio con su agua verde en ondas calladas en el mar solo sé me sé bañar desnuda le dije y él me siguió el primer día desnudo también fosforescente al salir del mar no había gaviotas fin de la cita en ese mismo relato se añade se sobrepone la narración de una contienda revolucionaria en la que Cruz toma parte y abandona a un herido por ir en pos de la imagen de Regina y aquí cito el párrafo el caballo relinchó y se encabritó el jinete cayó sobre el terreno duro de tepetate y arbolejos espinosos las granadas de los federales llovieron sobre la caballería y él al levantarse solo pudo distinguir entre el humo el pecho ardiente de su caballo la coraza que detuvo el fuego fin de la cita son páginas en las que se honra la memoria del mejor Mariano Azuela el de los de abajo en 1915 donde el fragor de la batalla donde al fragor de la batalla se suma la captación del paisaje y al examen de la ambigüedad en la acción de los personajes novela revolucionaria con tintes del romanticismo de la novela sentimental ahora bien el pasaje 1924 junio 3 en el que Fuentes recurre de nuevo al contrapunto para presentar las ambiciones políticas de Artemio Cruz enfrentadas al amor odio de Catalina se perfila un homenaje a Agustín Yañez y al filo del agua cito el trozo de Artemio Cruz la muerte de Artemio Cruz este hombre es decir Artemio había venido a destruirlos los había destruido ya y ella solo salvó su cuerpo pero no su alma vendiéndose a él largas horas pasó frente a la ventana abierta sobre el campo perdida en la contemplación del valle sombreado de pirules meciendo a veces la cuna del niño esperando el segundo parto imaginando el futuro que podría ofrecerles el aventurero fin de la cita porque es el relato después de la tormenta el resultado de esas batallas que condujeron al enriquecimiento de los soldados en su propio beneficio en 1927 noviembre 23 es ciertamente muy explícita la vinculación intertextual con la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán en tanto se desarrolla la secuencia narrativa en el ámbito de las conspiraciones políticas la gratuidad de los enfrentamientos por medio de la ruleta rusa la persecución debida a la suspensión de cultos urbe y revolución se funden en el texto e incluso el guiño lleva la introducción del general Jiménez personaje de Guzmán a las páginas de fuentes Artemio es testigo en la atmósfera de los prostíbulos como el de la Saturno de la descomposición política de los enfrentamientos soterrados y de nuevo brinda otra pista que es la que encontramos en el uniforme de los jefes con sus botones con el águila y la serpiente y nos presenta el atentado contra Obregón y la fuerza ascendente de Calles y al final en el encuentro con el presidente este así encontramos en el texto al fondo del despacho junto a la luz verdosa vio esos ojos atornillados al fondo del cráneo esos ojos de tigre en acecho y bajó la cabeza y dijo a sus órdenes señor presidente para servir a usted incondicionalmente se lo aseguro señor presidente fin de la cita Martín Luis Guzmán está ahí dedica luego fuentes un interludio a la voz del tú en un interludio a la voz del tú a homenajear a Octavio Paz al laberinto de la soledad de 1951 y a su famoso pasaje de los hijos de la Malinche que empieza así el de paz en nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas secretas sin contenido claro y a cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones son las malas palabras único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos la poesía al alcance de todos hasta aquí paz homenaje con el pasaje del tú en el que encontramos que Carlos Fuentes escribe es tu palabra y tu palabra es la mía y entonces añade Fuentes la lista de las expresiones que son según él resumen de la historia santo y seña de México tu palabra y ahí viene toda la famosa lista chingue a su madre hijo de la chingada aquí estamos los meros chingones etcétera 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 la poesía popular recibe también homenaje en las páginas de la muerte de Artemio Cruz la rielera las canciones de la guerra civil española etcétera aparecen en momentos cruciales del relato y cito ¿cómo iba la canción? desterrado me fui para el sur desterrado por el gobierno y al año volví ay que noches tan intranquilas paso sin ti sin ti hasta aquí la cita de nuevo las voces de la revolución de la narrativa que recupera las batallas villistas contra los carrancistas los textos de Azuela de López fuentes reaparecen en el fragmento 1915 octubre 22 y cito tres cornisas se volaban en el corte del cañón la tropa agarró hacia la segunda la menos ancha pero capaz de admitir el paso de las cabalgaduras en fila india la que conducía al surtidor las cantimploras vacías golpeaban hueco los muslos de los hombres la caída de los pedruscos bajo las cerraduras repetía ese sonido vacío y hondo que se perdía sin ecos con el único golpe seco de un tambor estirado a lo largo del cañón hasta aquí fuentes el relato es construido con gran suspenso Artemio y Tobías el Yaqui caen prisioneros del coronel villista Sagal en un poblado chihuahuense Perales donde coinciden con Gonzalo Bernal entonces se enfrentan las diversas posiciones ideológicas de los personajes para mostrar el oportunismo de uno el anarquismo del otro la convicción villista de Sagal el rencor del Yaqui y aquí curiosamente encontramos un fenómeno que podríamos llamar algo así como la profecía intertextual en donde una acción en contra de los Yaquis podría anticipar ya cien años de soledad cuando dice de cómo subieron a los jefes Yaquis a un cañonero y desde ahí los tiraron al mar cargados de pesas fin de la cita una coincidencia de las prácticas violentas contra los Yaquis contra los colombianos otro trabajo de vinculación intertextual nítida se devela en el noveno apartado de la voz de él 1939 febrero 3 donde se narra la participación valiente entregada de Lorenzo el hijo de Artemio y Catalina en la guerra civil española el relato se despliega en torno al momento de la huida a Francia de los contingentes republicanos derrotados ahí se cuenta el paso de un puente el amor entre el joven mexicano y una mujer española el temor a los paqueos los puentes minados indudablemente se rinde homenaje a Ernst Hemingway y a por quien doblan las campanas de 1942 ya que los personajes y el movimiento que va haciendo el cuento como establece el narrador estadounidense marcan los párrafos con la rapidez y la frescura del casi reportaje el hijo es el espejo invertido de Artemio se ofrenda mientras el padre reclama la sangre de los otros y todo se narra con esa manera de y aquí cito a Hemingway en una entrevista esa manera de rozar el tema sin entrar en él de tomar sesgos hasta aquí la cita en 1955 diciembre 31 en la secuencia de San Silvestre el comienzo de otro año en la casa chica con la amante Lilia rodeado de todos los objetos de lujo Artemio Cruz se enfrenta al decaimiento la vejez el hartazgo en esa plenitud del espacio de los objetos fuentes recrean en la atmósfera de la fiesta otra fiesta singular la descrita por Scott Fitzgerald en el Gran Gatsby 1925 en la abigarrada presencia de los extraños personajes tomados mediante un inteligente juego intratextual de las buenas conciencias del mismo fuentes como el personaje Ceballos en la atmósfera orgiástica de esos bailes en la proliferación de los alimentos el viejo Artemio se mueve solitario por el espacio y los y cito el texto de fuentes invitados no debían acercársele salvo para elogiar la casa y la cena apresuradamente respetar la distancia impune agradecer la hospitalidad con la diversión fin de la cita el hombre solo con su riqueza adquirida mediante trampas y delitos pero revestido por el poder porque y aquí cito el texto de fuentes el poder vale en sí mismo eso es lo que sé y para tenerlo hay que hacer todo reflexiona Cruz como podría haber reflexionado Gatsby al cerrar abrir su relato fuentes acude a un registro cubano Guillén y Carpentier porque le ofrece la clave para la novela toda la reunión de la adolescencia del nacimiento con la muerte exactamente como en el viaje a la semilla pero con un ritmo negro que va acelerando la cercanía de la muerte le gusta Mario de otra mujer to la hija le gustó Mario de otra mujer fin de la cita 1903 enero 18 y 1888 abril 9 la vuelta a Veracruz a los Menchaca a Lunero a Ludivina a Pedrito a la madre Isabel Cruz y al sonido de las botas de Atanasio el padre que lo abandona para que Artemio abandone a todos los demás el niño nace llora para morir al final solo quedan los lugares y las fechas La Habana México mayo 1960 diciembre de 61 también aquí encontramos otro homenaje muchas gracias muchas gracias Luz Helena Liliana Weinberg se formó en Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires obtuvo un título en ciencias antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras y luego se doctoró aquí en el Colegio de México ha sido durante muchos años creo que diez por lo menos editora de Cuadernos Americanos la muy famosa antigua revista que se edita en la Universidad Nacional ella recibió ha recibido varios premios recuerdo el premio por ensayo que da la Fundación Cardoza y Aragón que lleva el nombre de la esposa de Cardoza el premio Lía Kostokowski eso fue en el año 1997 en el mismo año recibió otro premio el premio o el reconocimiento catedrático UNAM el centro de sus intereses durante los últimos años ha sido el ensayo hispanoamericano ella ha participado en muchos proyectos nacionales e internacionales sobre el ensayo y desde luego el historial de sus publicaciones privilegian también este género es autora de un libro que se llama situación del ensayo 2006 otro libro pensar el ensayo que es 2007 y es editora también de la obra ensayo simbolismo y campo cultural además de ser autora de muchos artículos y capítulos de libros pertenece al sistema nacional de investigadores y actualmente es investigadora titular del centro de investigaciones sobre américa latina y el caribe en la universidad nacional el título de su intervención es la muerte de artemio cruz y la vida de carlos fuentes muchísimas gracias por esta invitación a luz helena a todos los amigos la muerte de artemio cruz y la vida de carlos fuentes hay más de un contraste entre la muerte miserable de artemio cruz y la vida generosa de carlos fuentes la agonía lenta degradante y feroz del personaje de ficción que representa al dueño de las palabras del poder que se pudre por dentro que enmudece y se desmorona como un montón de piedras como muere de tiempo el propio poder entra en contraste con la vida del escritor una vida que alcanza la épica del enamorado de la literatura y de la existencia dotado del poder nombrador de la palabra y concluye de una manera no menos dolorosa aunque breve contundente limpia en plena ebullición intelectual y humana hay así un fuerte contraste entre la palabra del poder en artemio cruz y el poder de la palabra en carlos fuentes porque por una parte la muerte de artemio cruz es una historia que amenaza con contarse a sí misma delatando el falso desdoblamiento dialógico de un discurso que es en el fondo un soliloquio pero por otra parte sabemos que detrás de esa historia está el trabajo del escritor su esfuerzo de complejización de la materia narrada y la lucha cuerpo a cuerpo del novelista con la figura que ha imaginado fuentes ha puesto sus lecturas y reflexiones en torno al mito la épica la crónica la historia la novela al servicio de cada una de sus obras y entre ellas esa prodigiosa novela que es la muerte de artemio cruz publicada hace 50 años en 1962 y organizada en torno a un día cualquiera del méxico moderno el 10 de julio de 1959 que se convierte en día decisivo para aquel que va a morir y dejar su imperio de dinero corrupción y poder esa fecha constituye también un centro de imantación de la configuración novelesca que se verá permanentemente obligada a abrirse y desdoblarse del yo aquí ahora en la historia narrada se trata además de una obra que se alimenta de la poesía y del drama para alimentar a su vez al ensayo una novela que se pregunta sobre el modo de representar el poder y su decadencia en el tiempo a la vez que sobre la condición humana en el cruce entre el azar y el destino la salvación y la perdición necesariamente atravesada por las tres heridas la vida el amor la muerte genialmente resuelta en la articulación entre distintas voces y personas yo tú él así como por las distintas formas de dársenos el tiempo el mito la épica la novela la novela como antiépica la historia la biografía la memoria la salvación del instante como dice Fernando Moreno la novela nos propone una versión fragmentada y fragmentaria de la vida de Artemio Cruz diputado y poderoso hombre de negocios mexicano durante las horas que preceden su muerte el personaje establece una suerte de balance de lo que ha sido su existencia recordando sus momentos definitivos y definitorios más que una mera justificación su discurso es una compleja revelación de los azares y las necesidades las grandezas y bajezas las razones y sin razones que caracterizaron y modelaron su vida plena de paradojas ambigüedades y contradicciones la historia de Artemio Cruz se ve reflejada a su vez en una estructura textual en la que dualidad fragmentarismo y ocultamiento se insinúan como elementos básicos sin que por ello el texto deje de aspirar a la fusión de los contrarios se nos muestra también la omnipresencia de la muerte que cubre todos los momentos evocados por el personaje y que sella la existencia misma de Artemio Cruz a la vez que seguirá siendo el motor el elemento determinante de los distintos momentos decisivos evocados por el texto el tiempo presente de la muerte se convierte así en el punto de partida y llegada de los distintos momentos de la historia tanto como lo hace el propio personaje que actúa también como elemento de imantación de los fragmentos que se reúnen en un conjunto sin por ello perder su heterogeneidad en un prodigioso desdoblamiento asistimos al despliegue de un yo de valor existencial inmediato de un narrador en tercera persona que objetiva a los avatares de la conciencia evocadora de un tú que coloca un contrapeso de la narración en una compleja segunda persona que implica por una parte una perspectiva en la que alguien se cuenta su propia historia ya que Artemio Cruz es el primer destinatario de su discurso pero a la vez hace que la historia se cuente a sí misma por fin la tercera persona permite la conexión de la aquí y ahora con el allá entonces que la determina y explica y por su parte Carlos Fuentes autor desdoblado en narrador es quien se hará cargo de abrir la historia con minúsculas de Artemio Cruz a la historia con mayúsculas y forzarla a hablar para los demás para él y para nosotros será testigo cronista documentarista historiador cirujano artífice y narrador de la historia de un personaje que lo amenaza con adquirir vida y muerte propias de este modo mientras el todopoderoso Artemio Cruz parece destinado a tener la última palabra será el narrador quien por fin decida por su personaje cuando le diga que te vencerán porque te obligarán a darte cuenta de la vida en vez de vivirla hechura de silencios y palabras que ocultan el primero y hacedor de palabras que descubren el segundo la potestad de Artemio Cruz depende del escritor de miurgo que le da voz mientras que este a su vez se ve atenazado por la necesidad de hacer que la palabra y la organización narrativa den cuenta cabal de este personaje envilecido se establece así una lucha desigual entre el personaje prototípico del envilecimiento de la revolución y el escritor que parece ganada de antemano por Artemio Cruz quien no quiere hablar ni hablarnos que se encuentra ensimismado en su soledad armado con su orgullo que ha negado a los otros o sea o sea o sea aprovechado de ellos encerrado dentro de los muros de su resentimiento y su soberbia como se dice en el propio texto y sin embargo es el escritor quien abrirá el secreto lo colocará entre la historia con minúsculas y la historia con mayúsculas confrontará el tiempo corto de una vida cualquiera con la gran vida del mito el poder con minúsculas con el poder con mayúsculas y mostrará que el narrador es quien al abrir el diálogo y el ojo ajeno es finalmente el que vive para contarlo y el que vive para desenmascarar la propia máscara que ha creado Artemio Cruz presenta aires de familia con los otros personajes que son también mónadas inauditas del poder como aquí ya se ha mencionado desde yo el supremo hasta el patriarca en su otoño y el chivo en su fiesta infernal desde como dijo el propio Fuentes los Pedro Páramo los hijos de patriarcas y los descendientes del tirano banderas las legiones del poder sin ley de la América Latina en el caso particular de Artemio Cruz se trata de un personaje de tránsito entre la vida rural y la vida urbana quien de cacique pasa a potentado económico y director de un periódico corrupto que hará a su vez la defensa de las dictaduras de Batista y Trujillo siempre protegido por el aura de la revolución mexicana siempre pretexto y justificación del sector dirigente para acallar todo tipo de protestas de tal modo el narrador tendrá a su cargo el desenmascaramiento de las derivas corruptas y envilecidas de la revolución mexicana pero además la propia técnica narrativa tenderá puentes entre las convenciones representativas propias de la novela rural y la novela urbana el escritor no se limita a ilustrar o recrear las tensiones entre los modos rural y urbano de vida o la disolución de un mundo solidario para buscar la emergencia de un mundo de competencia sino que también alimenta con su obra narrativa la propia meditación ensayística en efecto las reflexiones que en sus ensayos dedica fuentes a estos personajes desde Valiente Mundo Nuevo de 1968 hasta la gran novela latinoamericana de 2011 confirman su lúcida reflexión sobre la palabra y el poder nos muestran además que el ensayo de fuentes funciona en por lo menos dos niveles diferentes por una parte sus ensayos propiamente dichos dedicados a la crítica a la interpretación de los textos y la cultura pero por la otra su ensayo de literatura ensayo de ensayos que abarca los distintos géneros que frecuentó cada cuento y cada novela de fuentes constituyen el despliegue de todo un gran ensayo de todo un complejo experimento compartido además con sus compañeros intelectuales de viaje y con sus lectores se puede trazar así un continuo entre sus obras de dicción y sus obras de ficción entre esos momentos en que se detiene a reflexionar por ejemplo sobre palabra y poder sobre la tradición literaria en pleno punto de transformación y en su propio proyecto escritural a la luz de los precursores que el mismo va conjeturando se puede establecer un vínculo de diálogo que el mismo fuentes propició con la tradición literaria y las nuevas creaciones con los autores de los mil libros que leyó y los escritores que fueron sus contemporáneos de este modo el ingreso del mito la historia la máscara son testimonio de ese diálogo insaciable con sus contemporáneos lo son también el ingreso del lenguaje y el discurso como nuevos grandes protagonistas de la obra literaria fue Carlos Fuentes un enamorado del diálogo y particularmente del diálogo crítico conocedor de las reflexiones de Bastín como lo mostró por ejemplo al reflexionar sobre el fenómeno de la heteroglosia lo son también el ingreso de las nuevas técnicas narrativas y particularmente el ingreso de las nuevas artes muy especialmente el cine a la literatura y en este intento de poner en diálogo las viejas y las nuevas artes atisbamos una conversación intensa con una de las preocupaciones de Alfonso Reyes quien a su vez retomó las preocupaciones de época es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma de arte decía Valery el modo de narrar escogido por fuentes se asocia a las audacias del camarógrafo que pueden de hecho compararse a las del cirujano como dice Benjamin en uno de sus más recordados ensayos quien resaltó las potencialidades del fragmento la iluminación la imantación la constelación y quien entendió como pocos los alcances que las nuevas argucias técnicas como el uso de la cámara y el montaje habrían de tener para nuestro cambio de sensibilidad Artemio Cruz está tendido en una cama como el hombre sacrificado a los dioses de Cortázar en la noche boca arriba pero también como el cuerpo enfermo ante las audacias técnicas del cirujano fuentes hace gala a través de su innovación narrativa de la toma de conciencia de un problema mayor para la estética contemporánea perspectiva emplazamiento montaje porque finalmente los dos grandes protagonistas de la novela son tanto la historia de la agonía de un hombre del poder como las exigencias para contarla ante una nueva sensibilidad de lectura es así como también desde la propia argucia narrativa se puede establecer un contrapunto entre la labor creativa viva enamorada de la palabra incluyente de Carlos Fuentes y la miseria el enamoramiento excluyente por el poder el poder para la muerte en algunos de los más acabados personajes como Artemio Cruz tal vez la relación entre Fuentes y su antihéroe sea representativa de la relación del artista con su obra toda el oficio de escritor es el que le permite ir recuperando los fragmentos de la vida otorgarles un orden de ficción al mismo tiempo que abrir la pregunta por ese orden montar la escena a la vez que erigirse en su primer espectador la novela nos dice del orden otorgado a una vida rota cuyos pedazos podrían haber quedado sin orden ni concierto el orden temporal y espacial escogido por el autor el orden de un regreso al origen que es un regreso al final el orden del decir que hace alternar los tiempos pasado presente y futuro dan al narrador la potestad de ser también un intérprete Fuentes integra el fragmento el diálogo estructurado la evocación en oscura lo que se dice o se piensa apenas en sordina así como también la palabra total propia del mito de los orígenes el recuento del origen de los mundos y de la tierra leo un pasaje maravilloso de Artemio Cruz tú sobrevivirás volverás a rozar las sábanas y sabrás que has sobrevivido a pesar del tiempo y el movimiento que a cada instante acortan tu fortuna entre la parálisis y el desenfreno está la línea de la vida la aventura imaginarás la seguridad mayor jamás moverte te imaginarás inmóvil al resguardo del peligro de azar de la incertidumbre tu quietud no detendrá el tiempo que corre sin ti aunque tú lo inventes y midas al tiempo que niega tu inmovilidad y te somete a su propio peligro de extinción aventurero medirás tu velocidad con la del tiempo el tiempo que inventarás para sobrevivir para fingir la ilusión de una permanencia mayor sobre la tierra el tiempo que tu cerebro creará a fuerza de percibir esa alteración de la luz y tinieblas en el cuadrante del sueño a fuerza en fin de decir el tiempo de hablar el tiempo de pensar el tiempo hay ciertamente en sus propios ensayos en los propios ensayos de fuentes reflexiones sobre la relación entre literatura y poder y puntos de articulación del propio escritor que inscribió sus preocupaciones en la perspectiva de la nueva novela latinoamericana que su propia obra integra y la elaboración de un programa para que los miembros de su generación escribieran sobre patriarcas y dictadores hay también puntos de comparación que aplicó en cuanto ensayista en el cotejo entre la vida nuestra y la vida del dueño del poder en este caso por ejemplo lo que dice a propósito de un patriarca otoñal como nosotros el patriarca de García Márquez está enamorado de una mujer y nada en este mundo puede su ausencia nada la mujer está ausente y se lleva con ella el aire que respira el hombre se lleva el sueño que él sueña todo el poder de este mundo no puede compensar semejante vacío y todo el poder del mundo no puede hacer que ella regrese como a nosotros lo traiciona su propio cuerpo castigado y humillado por su decadencia física como nosotros está enamorado de un lugar una tierra nuestra tierra esta tierra la única que tenemos como nosotros se siente aterrado por una súbita falla de la memoria pero hay a la vez una diferencia marcada entre la palabra paralizante del poder y la palabra generadora de la literatura dice Fuentes en Valiente Mundo Nuevo esto sí que no lo podemos hacer nosotros hacer de nuestro capricho la palabra de la ley la literatura tiene el poder de narrar el poder nombrarlo y desenmascararlo pensarlo y consignarlo para el tiempo largo de la lectura existe de este modo una marcada diferencia entre la palabra monológica cerrada paralizante del poder que confirma a través de ella la veneración por sí mismo y la voluntad de perpetuación del que no escucha y la palabra dialógica abierta productiva del escritor que a través de ella confirma su enamoramiento de la vida y su celebración de la escritura es posible también descubrir las varias dimensiones del ensayo en la relación con la novela dentro de la producción de Fuentes no sólo organiza y relata grandemente diversos tipos humanos sus voces sus historias sino que pone su propia creación en diálogo con la tradición literaria y con la filosofía política pero además el ensayista Fuentes hace de su novela el ensayo de una vida que da a su vez pie a reflexiones ensayísticas el tú y el nosotros liberadores se asoman se pronuncian se apoderan de la muerte egoísta y del discurso autista del poder representado por Artemio Cruz Fuentes Escritor ha insistido en la necesidad de nombrar y de dar voz es una necesidad que se inicia con la relación entre el poder y el lenguaje con la necesidad de arrancarle la palabra al poder es una necesidad impuesta por los límites con que la épica portadora del poder pone sitio al mito portador del lenguaje acelerar el proceso de dar nombre y de dar voz a culturas múltiples portadoras de tiempos diferentes vuelvo a asomarme a Artemio Cruz y a sorprenderme por esta tarea de escritura ¿cómo se cuenta una vida? es la vida destino elección o simple itinerario al que solo damos sentido a posteriori y si desmontamos esa biografía y si la damos vuelta para hacerla atravesar el umbral de la muerte a la vida y de este al umbral entre vida y muerte otra vez a partir de la sangre la víscera el dolor que acompañan toda muerte y todo nacimiento es la vida un momento débil de luz entre dos oscuridades entre las dos oscuridades del mito está la muerte en el origen se termina o se empieza con la muerte Artemio Cruz se enlaza con el poder del cacique Pedro Páramo como cuando este le dice a Fulgor Sedano la ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros el dueño del poder niega así a partir de esta afirmación la posibilidad de existencia y reconocimiento de los otros todos los que están de más los que sobran los que no son el mismo porque esa gente no existe ¿cómo se piensa un personaje ahora que según el propio Fuentes tenemos el sentimiento de haber agotado al personaje como carácter psicológico y descriptivo y anhelamos nuevos arquetipos para nuestro mundo que ha perdido las máximas ilusiones del progreso quedándose en la condena del crimen aunque sin la salvación de la tragedia se pregunta Fuentes la condena de Artemio Cruz pertenece a la genealogía del dictador de base rural pero en una posible lectura de la obra invertida se va convirtiendo y se ha ido convirtiendo en un hombre poderoso de ciudad la revolución traicionada una y mil veces por los caciques rurales es ahora traicionada por los que se enriquecen empobreciendo al campo y trasladando las miserias de los otros a la ciudad es mérito indudable de Fuentes haber trasladado la palabra literaria a la ciudad ¿se apoya el mito en la vida y la muerte o se apoyan estas en el mito? ¿qué fue primero nuestra vida o su explicación? hay un sentido detrás de la épica destrozada de Artemio Cruz contar la vida antieroica de un pobre diablo que se hizo rico y poderoso es también irrumpir a contrapelo de la épica componer una antiépica hecha de muertes olvidos lastimaduras malentendidos desamores traiciones dichos a medias en un mundo donde o chingas o te chingan como dice la novela que a la hora de construir su novela Fuentes tenía en mente la caída de la épica el esfuerzo por recuperar el mito lo confirman una y mil veces las reflexiones anunciadas por el propio subtítulo de valiente mundo nuevo ¿qué será después? enfrentados el poder y la palabra ¿quién ganará finalmente la partida? Fuentes retoma y recrea narrativamente algunos de los enigmas planteados por el autor del laberinto de la soledad como aquí se recordó soledad o comunión esta pregunta acompañó también a Carlos Fuentes y reapareció en una de sus obras de herencia la gran novela latinoamericana y con esto cierro con las propias palabras de Fuentes la ley abstracta nunca volverá a estar sola en Hispanoamérica lo que pueden las palabras la del poder pero desde ahora también las del escritor y su comunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lidia dejo de funcionar Teresa García Díaz es doctora en literatura mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarios de la Universidad de la Universidad Veracruzana ella realizó una estancia de investigación en la Universidad de Boloña donde regresó después coordinó un libro sobre César Aira que se llama César Aira en miniatura Un Acercamiento Crítico ese libro se publicó en la Universidad Veracruzana en 2006 y también el libro Victorio Ferri se hizo mago en Viena ha hecho muchos prólogos sobre autores rusos como Gogol Lermontov es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente prepara un libro sobre la representación del erotismo libro de próxima publicación tiene muchos artículos y ensayos sobre la obra de Pitol sobre todo sobre la presencia rusa en Pitol ensayos como la presencia de Bakhtin en la narrativa de Pitol Pitol y Nabokov Sergio niño ruso y otros textos publicados en Sergio Pitol en sus 70 años y también tiene textos un texto que se llama Una vida entera transformada en literatura vislumbres del personaje Sergio Pitol el título de su intervención el día de hoy es Memoria sensación y sentimientos la muerte de Artemio Cruz gracias no agradezco a Lucelena el haber permitido que estuviera en esta mesa también acompañada y agradezco a todos que estén aquí para oír la octava ponencia sobre la misma novela me disculpo de antemano por las posibles repeticiones por ser la octava ponencia el primer apartado de mi ponencia tiene un epígrafe de Marcel Proust que dice tener un cuerpo es una gran amenaza para el espíritu ventanas corporales Carlos Fuentes siempre interesado en la relación entre la época épica el mito y la novela expresó la importancia de los sentidos corporales como factores decisivos en la convulsa relación entre América y Europa durante el renacimiento y el barroco un pasaje de valiente mundo nuevo deja entrever un complejo entramado que a su juicio permitiría percibir la sutil y ardua relación entre hechos históricos corrientes del arte y del pensamiento religiones y los sentidos corporales aprovechados y plasmados en lo estético cito el inmenso vacío entre la realidad y el sueño es llenado por el barroco americano el estilo de la abundancia nacido de la abundancia de la necesidad el barroco es la gran concesión de la contrarreforma católica al mundo de los sentidos como la música es quizás la gran concesión de la reforma protestante a la austeridad puritana de los altares sin figuras el lugar donde los antiguos dioses pueden reunirse con el nuevo dios cristiano y el sexo reconocerse en la muerte toda su obra juega en estas coordenadas grandes tiempos históricos grandes géneros narrativos grandes conexiones convulsas y también grandes ventanas corporales nuestro sentido cito a Berson el costado subjetivo de nuestro conocimiento de las cosas por eso nos sorprende al lector que fuentes acuda a los sentidos como fragmentos sustanciales de percepción que en su concomitancia conforman una identidad cito soy esto soy esto soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio la percepción siempre es fragmentaria el ser humano tiene límites para sentir la totalidad que enfrenta el cuerpo el cerebro se concentra en la sensación más intensa la sensación o la vista tiene inicio y fin en el juego de espejos existente en la novela recupero esa fragmentariedad descrita en la novela en el reflejo de las células de una esponja porque al igual que sus distintas partes tienden a unirse el protagonista se aferra a sus sentidos con el profundo deseo de aferrarse a la vida y desafiar a la muerte la esponja cito nunca pierde su unidad busca la manera de agregar otra vez sus células dispersas nunca muere a nunca muere dos empiezo con un epígrafe de Pessoa así como lavamos el cuerpo deberíamos lavar el destino mudar de vida como mudamos de ropa no para salvar la vida como comemos o dormimos sino por aquel respeto ajeno por nosotros mismos al que llamamos propiamente hace memoria dolor y placer cuando el dolor domina Artemio Cruz ni el cuerpo ni la mente le responden al deseo cuando la parte superior de su cerebro donde está la inteligencia y el imaginario exceden a su control entonces hay un temor que se acrecienta y la parte inferior del cerebro como un último recurso acude a los sentidos como atinadamente escribe Berson no hay percepción que no esté impregnada de recuerdos a los datos inmediatos y presentes de nuestros sentidos les mezclamos miles de detalles de nuestra experiencia pasada fin de cita cuando estos se esfuerzan por ayudar a la mente por más voluntad que él tenga asume que está perdiendo dolorosamente las capacidades de sus sentidos cito escucharás el color como gustarán los tactos tocarás el ruido verás los olores olerás el gusto alargarás los brazos para no caer en los pozos del caos y es justo en el abrazo del dolor y la decrepitud que ese avejentado cuerpo se acuna y arrulla en el rítmico vaivén del dolor oscilando entre el recuerdo y la nostalgia de las satisfacciones de los sentidos en esa abismal soledad que lo rodea para evadir el dolor de cito es estómago inflamado sensitivo como un ojo llagado ante ese presente tan torturante la única solución es evadirlo con el pensamiento retrospectivo en tanto la memoria es el deseo satisfecho el apremiante deseo de dejar de sentir dolor y volver a sentir placer la angustia ante la inminente muerte y el desconocimiento de que sucede después de la vida en tenebreza en su presente está cito muerto en su origen lo que estará vivo en sus sentidos sobre todo porque los olores las sensaciones la luz la oscuridad las sombras las texturas y los sonidos anteceden a los acontecimientos y muy probablemente también lo suceden después de las vivencias los sentidos remiten al recuerdo el ser humano posee sentidos que como una brújula lo guían por los caminos del placer del dolor o del fastidio a través de las sensaciones se palpa la realidad se originan las necesidades y los deseos solo lo tangible es real cada sentido engloba un universo de conocimiento cuando permite una percepción del mundo la infinidad de experiencias que confluyen en una vida en la agonía del personaje se actualizan en su memoria a través del recuerdo como un recurso inconsciente que le permite sostenerse en los jirones que le quedan de vida cito quien sabe si el recuerdo puede realmente en ese prolongar las cosas entrelazar las piernas abrir las ventanas a la madrugada resucitar los olores el tacto en ese dolor tan intenso que lo invade y en esos olores desagradables que lo dominan la memoria es involuntaria no se puede uno sustraer a ella no se puede cerrar el oído ni el olfato una de las características de la memoria tanto de la sonora como de la olfativa es que lleva a otro lado sin desearlo ni esperarlo el recuerdo es más intenso cuanto más lejos está de la felicidad pasada y Artemio no sólo está lejos sino sin aparente posibilidad de volver a vivir la benéfica experiencia del placer y es entonces cuando reaparece cito el antiguo problema de las cito a Berson perdón el antiguo problema de las relaciones entre el alma y el cuerpo este problema aparece rápidamente como ciñéndose en torno a la cuestión de la memoria e incluso más específicamente de la memoria de las palabras sin ninguna duda de allí deberá salir la luz capaz de iluminar los lados más oscuros del alma más aún cuando el cuerpo se muere de dolor pero el cerebro se llena de luz como en algún momento cito el viento arrancado por el galope a la atmósfera quieta y reverberante te llenará la boca los ojos la cabeza ahora la del dolor junto con la insensibilidad de partes del cuerpo que impiden percibir las funciones primarias le anegarán todo desde la memoria más lejana hasta la sensación más reciente como escribe Sioran es imposible dialogar con el dolor físico solo tengo ese dolor en el ombligo ese dolor en el vientre ese dolor junto a las costillas ese dolor del recto mientras pujo inútilmente rasgándome sus asideros vitales son los recuerdos a través de las sensaciones a las que lo remiten su mente se traslada por los lugares donde amó disfrutó y se sintió vivo y poderoso en su entorno presente además de estar agonizando se siente completamente solo rodeado de los ansiosos herederos que esperan su muerte cito Batel el yo que muere que la muerte expulsa acorralado se condena a caer en un silencio cómplice del vacío está en poder de un mundo donde no hay nada que no se extravíe fin de cita ante la pérdida de toda posibilidad de vida aparece la imagen del vacío que viene después de la muerte de la idea de infierno que cada uno se ha formado Abad Faciolín se escribe que a veces creo que en el infierno si existiera consistiría en poder ver en el preciso instante de nuestra muerte lo que están haciendo en ese momento las personas a quienes hemos querido esa exclusión de la vida de los seres queridos parecería aproximarse mucho a cierto tipo de infierno personal donde hay espacio para los placeres y el erotismo y la vivencia del amor desaparece en ese infierno no tiene cabida la felicidad la vida le propone al hombre la voluptuosidad como un bien incomparable el momento de la voluptuosidad es resolución y deslumbramiento es la imagen la perfecta imagen de la felicidad las vidas superficiales de los otros mientras él se va desprendiendo de sus últimos restos de vida y aunque sus lazos de sangre entran y salen de su habitación vive la muerte en completa soledad nadie lo quiere y él no ama a nadie aunque el doctor se conmueve por esa agonía como escribe Sontag la designación de un infierno nada nos dice desde luego sobre cómo sacar a la gente de ese infierno cómo mitigar sus llamas tercero empiezo con un epígrafe de Sioran yo soy diferente de todas mis sensaciones no logro comprender cómo no logro ni siquiera comprender quién las experimenta y por cierto quién es ese yo del comienzo de mi proposición amor y poder para concluir me remito a dos elementos sustanciales de la vida de Artemio Cruz el amor y el poder las pasiones los deseos los miedos los sueños los sentimientos el bien y el mal estuvieron presentes en su vida y eligió los espacios y tiempos que destinó a esas compañías en el destino que conformó a través del tiempo Artemio es un niño abandonado Lunero su tío y protector será su primer afecto la trascendencia del vículo le dará la agudeza y el coraje necesario a un niño para decidirse a matar evitando así una pérdida cito la inocencia morirá no a manos de la culpa sino del asombro amoroso asesina para mantener el único lazo afectivo que ha conocido la relación lo siento repito porque ya se habló bastante de esto la relación con Regina se sustenta en la ficción que ambos se han construido de quien era ella prefieren creer que su identidad y su experiencia inicial de vida amorosa fueron distintas ella encarna la imagen de la felicidad perdida cito la alegría fatigada del recuerdo y nuevamente el deseo pleno aumentado por el amor de un nuevo acto de amor felicidad incluso la percepción de su cuerpo propio cuerpo será trascendida por las emociones y los afectos que siente por ella ese cuerpo no era de él Regina le había dado otra posesión lo había reclamado con cada caricia no era de él lo pierde perdón la pierde y empieza a ser otro pues considera que la virtud es solo deseable pero la soberbia es solo necesaria esto es explícito cuando establece el vínculo con Catalina él se enamora y decide comprarla en ambos predomina el orgullo y el resentimiento sobre la pasión que los une en la oscuridad y en el incipiente sentimiento amoroso la libertad que levanta una torre sin fin no alcanza el cielo pero cuartea el abismo rompe la tierra la nombrarás separación te rehusarás orgullo sobrevivirás intereses mutuos los unen y sentimientos intensos los separan solo en la oscuridad y a través del erotismo se encuentra al casarse él le conserva el estatus de vida que ella desea y le da hijos en reciprocidad ella le proporciona una imagen correcta ante los otros y la afirmación social que él necesita para convertirse en quien desea ser ambos están atrapados en esa relación ella cito sentía las cejas y la nuca oprimidas por un dolor de piedra no hay amor en esa familia no hay por qué querer a nadie sin razón la sangre natural no es una razón la única razón es la sangre amada sin razón los unieron otras motivaciones con Lilia se establece una relación con otro tipo de intercambio él cree que tenerla le ayuda en la imagen de poder que irradia en sus últimos años en la casa de Coyoacán su juventud y belleza en contraste con la decrepitud física de él proyectarán otras percepciones en oposición a sus deseos serán vistos paradójicamente como la bella y la bestia aunque la corte que lo visita cada año le restituya por unas horas a través del placer que a él le significa el disfrute de una vida lujosa y de derroche la sensación de poder que él necesita para seguir viviendo lo afianzan lo aseguran lo obligan perversamente a disfrutar más de esta identidad libertad y poder no estaba solo estos danzantes le acompañaban aunque toda la reunión sea una especie de puesta en escena que en lo profundo solo le deja el vacío los sentidos gozaban el puro murmullo de lo circundante olores sabores imágenes que lo llamen entre risas y cuchicheos la momia de Coyoacán que se burlen de Lilia ese pasado reciente no es el más grato en su agonía la memoria se desplaza a otros tiempos más plenos amor extraño amor común que se agotará en sí mismo te lo dirás a ti mismo porque lo viviste y no lo entendiste al vivirlo solo al morir lo aceptarás y dirás abiertamente que aún sin comprenderlo lo temiste durante cada uno de tus días de poder en esa intermitencia lúdica de la memoria se yustaponen el amor no sostenido los deseos pospuestos las decisiones ignoradas los sueños soterrados los temores no resueltos el placer no prolongado por no haber sabido evitar lo que en algún momento consideró urgente o apremiante ignoró lo irrecuperable y se le desvaleció en el tiempo lo que vale y permanece en esa vida tan vacía y de tanta soledad la muerte no resulta del todo desdeñable el epígrafe de Montaigne que se retoma en la página 342 dice la premeditación de la muerte es premeditación de la libertad y significará un gran alivio para Artemio Cruz alejarse del olor y el dolor que lo domina todo gracias muchas gracias a Teresa pues si no están vencidos por el cansancio porque empezamos a las 10 de la mañana unas preguntas o comentarios breves a los acercamientos que hemos escuchado a la novela